Y en esta nueva dosis de hoy, veremos lo mejor del partido entre River y Godoy Cruz junto con los más destacados encuentros del día Messi se queda en Barcelona por Neymar, Ruso enojado con Boca y mucho más Buen día para todos, mi nombre es Juarco y bienvenidos a otro enorme resumen más en esta comunidad que llega hoy con lo mejor de este sábado viviendo lo más destacado del partido entre River y Godoy Cruz los partidazos europeos y de la Copa de la Liga Argentina junto, como todos los días, con la mejor información de esta jornada y sobre jornadas, también hubieron emociones en Football Team Game porque nuestro Crónicas sigue en su vida, gente y en una nueva racha de puras victorias y goleadas, llegamos al quinto lugar todavía estamos a 7 puntos del segundo, pero de a poquito nos vamos acercando y mientras seguimos poniendo a Crónicas en lo más alto abajo en la descripción te dejo el link para que te sumes a este juego sin aplicación te registrés y arranques a entrenar para armarte y empezar a comerte la cancha la verdad que es un juego 100% recomendado que mañana vamos a ver si seguimos en racha por ahora centremos nuestras energías en este videazo así que ya sin más decir mi nombre es Juaco y espero que disfrutes ahora de este gran resumen de hoy y este enorme sábado en el que los Pumas pusieron a Argentina en lo más alto del rugby ganándole por primera vez en su historia a los All Blacks en Nueva Zelanda 25 a 15 nuestro fútbol tuvo varios partidos en Europa en una nueva jornada de la Liga de las Naciones en donde Suecia vencería 2 a 1 a Croacia Alemania con doblete de Werner le ganaría 3 a 1 a Ucrania Suiza y España empatarían 1 a 1 en un curioso partido donde increíblemente Ramos después de dos años no falló uno sino dos penales seguidos por primera vez en toda su carrera cerrando con Portugal de un Cristiano Ronaldo que sigue sin definir su futuro agregando a las posibilidades un regreso al Manchester que caería en un flojo partido 1 a 0 ante Francia por este gol de Kanté y de esta fecha europea mientras en Argentina empezaba a rodar la pelota en el viejo continente en tanto Salah daba positivo de coronavirus siendo baja por dos semanas para el Liverpool el Celta de Vigo presentó ante la prensa al Chacho Caudet como su nuevo DT que a las pocas horas ya estaba dirigiendo su primer entrenamiento y de oficializaciones en Italia se rumorea un trueque en enero entre Inter y PSG en donde los de Conte pedirían a Leandro Paredes para reforzar su medio a cambio de Eriksen que quiere salir en búsqueda de minutos que cree poder encontrar en el París hasta ahora se habla de un trueque a préstamo ya que el PSG no quiere perder del todo a Paredes habrá que ver si se terminan concretando estos movimientos de todas formas el rumor que llegó como una bomba fue el confirmado por el diario Sport al informar que Neymar volvió a estar en las órbitas del Barcelona pero ¿cómo es posible? después de las demandas de hace unos días bueno, según el diario tras confirmarse que el 24 de enero habrá elecciones en el club para definir un nuevo presidente varios candidatos que sueñan con hacerse cargo del Barcelona empezaron a preparar sus propuestas para los socios sin dudas, la mayor promesa es asegurar que Messi renovará su contrato y seguirá en el club pero para proponerle esto a los socios primero tienen que garantizar el sí de Messi y para ello desde Sport cuentan que la mayoría de candidatos empezaron a sondear y comunicarse con los representantes de Neymar para ofrecerle llegar al Barcelona en el próximo mercado dejando atrás todo conflicto con las dirigencias anteriores en búsqueda de convencer al brasilero para asegurar que Messi se quede teniendo más para ilusionarse con la plantilla y según varios periodistas españoles Neymar habría dado su visto bueno a algunos candidatos pero creyendo que aún es muy temprano para tomar una decisión en medio de los rumores que ponen a Messi y Cristiano en el PSG tras la salida de Mbappé a mediados del 2021 sin embargo la chance de volver a España que no pudo concretar en 2019 lo mantiene ilusionado recordemos que el precio de Ney con contrato hasta 2022 podría bajar en el próximo mercado a 120 millones que podrían pagar los inversores de algunos candidatos habrá que ver si este rumor se termina concretando logrando asegurar la estadía de Messi o si todo termina siendo humo ¿y vos lo ves posible? ¿y pensás que si Neymar vuelve al Barcelona Messi debería quedarse? y mientras debatimos sobre este rumor y de paso aprovechas estos segundos para dejar tu me gusta y tu suscripción si es que aún no estás suscripto a esta comunidad donde sí hizo falta Neymar fue en Brasil que ayer lo extrañó en el partido ante Venezuela en el que pudo ganar sufridamente solo 1 a 0 por este gol de Firmino de todas formas la selección carioca es hasta ahora la única puntera con puntaje ideal en una fecha que la cerraron la victoria 2 a 0 de Chile ante Perú gracias al doblete de Arturo Vidal y la abultada goleada 3 a 0 de Uruguay contra una imprecisa Colombia que sufrió los goles de Cavani, Suárez y este zapatazo de Núñez calentando los ánimos de un Cardona que le entró así a su ex compañero Nández igual de entradas la que siguió haciendo ruido en esta fecha fue la de Romero a Palacios que terminó fracturándolo para algunos hasta por una venganza como vimos detalladamente en el resumen de ayer y para el histórico arquero Chilabert el rodillazo no fue con mala intención por ahora el mellizo cuentan que intentó acercarse a Palacios pero por una cuestión sanitaria no le permitieron abandonar el plantel mientras que Palacios continúa internado en observación en Buenos Aires a la espera de empezar el tratamiento para volver a las canchas aproximadamente en 3 meses recibiendo el apoyo del plantel argentino y las visitas de sus ex compañeros de River como Nahuel Gallardo y Enzo Fernández con los que compartió inferiores siendo testigos juntos del video del VAR sobre por qué no expulsaron a Romero en el partido y después de todo el enojo que vimos ayer de Messi ante el árbitro ahora vos estás de acuerdo con la devolución del VAR crees que era para Roja directa por otro lado la selección sin dejar de preguntar por pala ya piensa en su partido contra Perú donde regresará Tagliafico tras sus molestias habrá que ver si en lugar de Nicolás González o de Lo Celso vos como pararías el equipo y de alineaciones agarremos la pelota y la llevemos a Santa Fe la provincia en donde abrió anoche la fecha 3 de la Copa de la Liga Profesional con la enorme victoria 4-2 de Banfield ante Rosario Central contando con un intratable cuero que otra vez fue protagonista con su velocidad para poner una asistencia y un gol posicionando al taladro como una de las sensaciones del torneo mientras que en Tucumán Atlético volvería a reafirmar su lugar como líder de grupo ganándole 3-1 a Unión contando con este buen gol de Toledo mientras que hoy la jornada abrió el sábado con San Lorenzo que sin los Romero y con varias bajas por lesión visitaba Aldocibi en Mar del Plata en un encuentro que arrancaría con el pie derecho por este buen centro de Piatti que conectó precisamente el joven Gattoni para poner el primero un Nacho que empezaba a crecer y en un gran rendimiento aprovechó la desatención de Aldocibi para poner su gol con este remate el tiburón no se encontraba en el partido y con muchos errores le facilitó el tercero al ciclón ahora por obra de Peralta Bauer que atento agrandó su racha mientras que en el segundo tiempo a solo 3 minutos del comienzo aparecería este remate cruzado de Díaz para poner el cuarto cerrando un partido que descontó Iñiguez con complicidad de Monetti para cerrar un 4-1 final del equipo de Soso seguido a esto Newells conseguiría sus 3 primeros puntos al ganarle a Lanús de visitante abriendo el encuentro con este cabezazo de Fontanini y volviendo a golpear a 10 del segundo tiempo en una rápida contra letal que cerraba este remate de Palacios y a los pocos minutos ahora era Gentiletti el que ponía el 3-0 y aunque Sand descontaba sacando del medio la lepra reaccionaría siendo Maxi Rodríguez en el aniversario número 21 de su debut como profesional el que sentenciaba un partido que Sand volvería a descontar a los 94 para cerrar el 4-2 final un resultado importante en el grupo que domina un Boca que mañana recibirá en la bombonera Talleres apostando otra vez por Sebastián Villa que después de recibir la autorización de la justicia para viajar a Brasil para enfrentar al Inter de Porto Alegre está más cerca de resolver su caso tras la ausencia de su expareja a una de las últimas entrevistas psicológicas impuestas por la justicia que fue tomada para algunos ya como una completa tregua entre Villa y Daniela que habría decidido dejar a un lado la denuncia habrá que ver cómo se termina resolviendo todo lo que no se resolvió de la mejor manera fue para Russo el caso de Paul Fernández que después de todo el quiebre de relación entre el consejo de Riquelme y el entorno del jugador que vivimos hace unos días y que te recomiendo ver para entender más esta polémica se tomó la decisión de apartar a Paul de Boca hasta que termine su préstamo a fines de diciembre por no querer renovarlo y aunque por esto ahora Boca cuenta con un gran dinero para salir en el próximo mercado con todo así como vimos en el resumen de ayer esta decisión molestó mucho a Russo por quitarle por un problema externo a él a una pieza que consideraba importante para los partidos decisivos que quedan en el año por ejemplo ahora ante talleres sin un 5 en buen nivel según Teis Sport Russo tuvo que imponer al lateral Jara para que acompañe a Capaldo en el medio un movimiento obligado que no le gustó al DT que le expresó su enojo a Riquelme y al resto del consejo por no manejar bien el tema y para vos hizo bien el consejo de fútbol en echar a Paul Fernández a falta de un mes y medio para que termine su contrato y mientras esperamos por el resumen de mañana para ver como se le arregla a Russo para armar al mejor Boca Racing con un becasece positivo confiando que su equipo llegará 100 puntos para enfrentar a Flamengo recibía a Arsenal en el cilindro un encuentro en el que necesitado de un triunfo la academia con 9 lesionados arrancaría sufriendo a los 4 minutos este gol de Albertengo ex independiente por una gran jugada preparada por Rondina becasece alentaba los ánimos de un equipo que volvía a tener la pelota pero otra vez sin ese gol que tendrían los visitantes a los 37 consiguiendo el segundo por la garra y potencia de Candia que golpeó duramente las emociones de un Racing que a pesar de intentar hasta el final y dominarlo casi todo el segundo tiempo otra vez no pudo concretar ninguna de las chances creadas ante un arsenal inteligente que le pegó en el momento justo a la academia que después de la expulsión a Licha López por doble amarilla acumula ahora su tercera derrota seguida en el torneo ¿y qué está faltando para vos en Racing? ¿lo ves bien para enfrentar a Flamengo? y para cerrar este gran resumen de hoy tenemos que viajar a Mendoza para revivir lo mejor del partido entre River y Godoy Cruz después de una intensa lluvia que preocupó a todos el viernes un River que empezó su jornada con esta sentida despedida de Juanfer Quintero este mensaje es para ti al que ama al River hoy tengo que decir adiós me voy de un equipo donde desde el primer día recibe el cariño y el amor de miles de personas no tengo palabras para agradecer todas las veces que el Monumental vibro con mi nombre si pudiera hacer todo de nuevo con River lo repetiría mil veces mi mayor trofeo son todos los recuerdos que me llevo de River Play no olviden nunca seguir soñando y hablemos siempre en la cancha muchas gracias mi familia y yo les decimos adiós te amo River Play y después de estas sentidas palabras el equipo llegaba a Mendoza después de dos partidos flojos en cuanto a funcionamiento buscando ahora con un equipo alternativo con varias bajas por la fecha de eliminatorias mejorar su juego y mantener el invicto de 11 partidos en Mendoza y para ello Gallardo después de los rumores que vimos en el resumen de ayer y de varias especulaciones paró en el arco a Bolonia de 38 años en su décimo partido en 4 temporadas a casco de 4 como central se estrenaba Sosa cerrando la saga con Pinola y Angileri en el medio Enzo Pérez Poncio y Ferreira junto con Álvarez a los costados intentando llenar de ocasiones a Suárez y Prato mientras que el Tomba con sus mejores armas después de dos derrotas seguidas buscaba ante River el envión para ilusionarse con clasificar a la siguiente ronda y con estos condimentos arrancaba con todo el Oso Prato que a los dos minutos tendría esta chance picándosela al arquero que tapó con Alma y Vida Herrera que terminó lesionándose con el palo saliendo de la cancha entre lágrimas y de salida a Senso Pérez a los minutos se complicó en la suya poniendo en peligro a Bolonia que pudo evitar el primero y a pesar de que River tuvo una mayor iniciativa manteniendo la posesión no pudo volver a generar peligro ni poner en aprietos a Godoy Cruz que en la primera parte logró trabar bien las intenciones del millonario un plan que el Tomba siguió aguantando en la segunda mitad en un partido que pasaba sin emociones hasta que Gallardo retocó el ataque dándole minutos a un joven Girotti que a los 30 diría presente empujando de palomita este centro para convertir su primer gol como profesional sin embargo este alocado festejo cambió por preocupación solo 3 minutos más tarde porque Casco haría una mano adentro del área dándole este penal a Badaloni que enormemente Bolonia con toda su experiencia y un cuestionado adelantamiento lo taparía cerrando así un trabado partido que sin muchas ocasiones terminó en victoria para River que con un equipo alternativo metió un gran respiro pensando en la clasificación ante un Godoy Cruz que a pesar de intentarlo en los minutos finales terminó hundiéndose al fondo de la tabla con 3 derrotas seguidas y con esto nosotros terminamos el resumen de hoy y me gustaría que me digas ahora vos que opinás que te pareció el partido entre River y Godoy Cruz pensabas que iba a salir así el marcador y ya que estamos con los resultados cuánto decir que sale el partido entre Boca y Talleres decime tu importante opinión en la caja de comentarios nuestro lugar del debate donde no podés faltar y acordate también que mañana vamos a estar subiendo el video después del partido de Boca Talleres que será cerca de las 12 de la noche así que estate atento que se va a venir seguramente otro alto video mi nombre es Joaco gracias por tu aguante de todos los días espero que hayas tenido un gran sábado y nos vemos hasta la próxima nos vemos y... chao chau 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 chau